Policías de Tlaquepaque detienen a un hombre a quien presuntamente se le acusa de haber atropellado a una mujer, quien lamentablemente murió en el lugar de los hechos. El incidente ocurrió en el cruce de las avenidas Colón y del Tesoro, en la colonia Cerro del Tesoro, en Tlaquepaque. En el mismo lugar, fue detenido quien dijo llamarse Sergio N., de 56 años de edad, conductor de un vehículo de carga marca Kingwood modelo 2007 con placas de circulación JT28200. El ahora arrestado, junto con el vehículo, fue llevado a la Fiscalía del Estado, donde determinarán su situación legal. Para Anticel.mx, Orlando Fernández.